Hola amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Bueno amigos, sean muy bienvenidos todos los que forman parte en el canal y a los que no forman parte. Bueno, ahora les comparto esta hermosa floración para este mes de octubre. Observen como ha florecido esta hermosa rosa amigos, ahora están muy florecientes. Esta es en una color rojo amigos, observen. Esta flor produce muchas rosas en este mes y en todo el invierno amigos. Lo malo es que esta flor es muy débil porque es de vivero. Cuando son de vivero las flores no están adaptadas a nuestro clima y empiezan a botar sus hojas. Por eso es que esta se quedó sin hoja amigos, porque son muy débiles. Ellas se mantienen bajo un invernadero, por eso es que son así amigos. Los de los viveros no te dicen eso, que las plantas son débiles. Pero al moverlas a un lado a otro no están acostumbradas al clima, a mantenerse al aire libre. Porque les cae el agua lluvia y empieza a botarle sus hojas y sus pétalos de las rosas. Bueno, ahora les comparto la floración para este mes de octubre, observen. Tiene muchas rosas, por acá tiene otro gajo de tres rosas más. Esta produce bastante amigos, es de un vivero, por eso es que produce bastante. Aunque es muy débil la flor, pero sí, produce bastantes flores. Observen, esta es en un color rojo muy encendido. Les compartiré otras amigos que son en un color diferente. Observen mis amigos, esta es una color melón. Esta ya se les ha pasado varias veces, pero espero que les guste mucho en este mes. Está florecida también. Y por eso es que quiero compartírselo también a todos. Porque ahora se ve muy bonita esta hermosa flor. Ya que esta es un injerto que he hecho yo hace bastantes años ya. Tiene tres años casi ya. Y está produciendo muchas flores. La realicé en 2018 y hasta el momento tiene tres años casi va teniendo ya amigos. Observen, está muy bonita y produce muchas flores. Esta es como la de los viveros. Aunque esta sí resiste un poco sus hojas. Observen, el agua cuando le cae directo en sus hojas no le daña. Tanto como las otras. Aunque un poco sí se ve amigos. Pero resiste un poco más que las otras que están en los viveros. Porque observen, no tanto se les cae en sus hojas. Estas están nítidas. Y las de los viveros, al nomás les cae el agua, se secan. Porque hace unos días conseguimos una que era clonada. Hacer un clon es diferente amigos, de una rosa. Un clon va mixtado con un color diferente. Pero el color se define en los pétalos amigos. No en nuevos brotes que salen a la par de la flor. Sino que esta es en la misma flor salen los colores. Ese lo explicaré en otro video amigos. Pero ahora solo quiero compartirles la floración de este mes de octubre. Observen. Se ven muy bonitas estas flores. Y esta sí produce bastante. Acá tiene cuatro rosas amigos. Estas no son de la misma. Esta es una color rojo. Esta es una planta que está a la par de la que es injerto. Pero está produciendo también muchas flores. Por acá amigos tenía otras flores que ya se caeron. Observen. Este fue un botón que ya botó sus flores. También este otro mis amigos. Tenía tres acá más cuatro. Tenía siete flores. Ahora esta flor que está injertada amigos. Pero observen los injertos y producen flores. Me despido compartiéndoles estas hermosas rosas. Observen como se ven de bonitas. Bueno mis amigos. Hasta acá los dejo. Espero que hayan apreciado la belleza de este mes de octubre. Y la floración de estas hermosas rosas. Observen estos botones. Como se están de bonitos. Amigos me despido. Mando muchos abrazos y saludos. También muchas bendiciones. Pero antes que todo. Me despido y les invito a que se suscriban al canal. Si todavía no forman parte. También les invito a que activen la campanita. Para que así ningún video se pierdan de mi canal. De los tutoriales que paso de jardinería. Todos los fines de semana. Y cada tres días. Bueno hasta acá los dejo amigos. Me despido compartiéndoles imágenes de las rosas.